Scooby Doo Where Are You Now se estrenó hace una semana, y para aquellos que exigían que habláramos de este especial, miren nada más, no les trajimos uno, sino dos videos platicando de ello. Hola que tal, como están? Lo decimos una y otra vez, pero no nos cansamos de hacerlo, lo prometido es deuda. Así que después de haber realizado nuestra reseña, en la que claro dejamos en evidencia lo mucho que nos gustó esta amalgama de especial y documental, el día de hoy nos volvemos a encontrar para continuar con la celebración de los 52 años de la pandilla, esta vez resumiendo el que fue este especial de reencuentro transmitido por The CW, uno que hasta la fecha no se encuentra disponible en español latino, por lo que tendremos que usar los viejos y confiables subtítulos para uno que otro punto. Así que con todo eso ya dicho, arranquemos de una vez con este, aquí te lo contamos, Scooby Doo ¿Dónde Estás Ahora? Nuestra aventura arranca junto a la máquina del misterio arribando en los estudios Warner, los chicos entrometidos habían sido invitados al escenario donde su primera serie Scooby Doo ¿Dónde Estás? fue grabada. Entre recuerdos y recuerdos, el equipo revive las mil y una ocasiones en las que Vilma perdió sus anteojos, esto hasta que Janelle Parrish, la anfitriona, les da la bienvenida y por qué no, les comenta sobre un posible fantasma acechando el lugar. Gary Beck y David Silverman toman la pantalla para hablar sobre cómo el concepto de la franquicia es uno que se ha mantenido después de tantos años. Seth Green, Tony Sorbonne y Tom Cito se les unen para comentar en cómo una significativa evolución ha sido fundamental para alcanzar la duración de más de 50 años. Entre cortes, Marvin White y Wendy Harris de los super amigos, mandan un saludo fraterno en compañía de Wonder Dog. Pero hey, volviendo al show, cuando Janelle le comenta a la productora sobre ciertos apagones misteriosos, esta decide evitar el tema, mencionando que una de las ideas originales era que Misterio y la Orden fuera una banda de rock y cómo gracias a Iwao Takamoto, Scooby terminó siendo el grandones que todos conocemos. Es más, las cosas irían al siguiente nivel, presentándonos entre comillas las primeras audiciones de estos personajes. Iniciando nuestra sección de héroes detrás de cámara, conocemos a Bram Penofscott, entrenador vocal de Scoober Scooby Doo. C. Nuestro cachorro tuvo que pasar por un duro camino para encontrar esos tonos. Sin embargo, volviendo con la entrevista, una breve figura espectral hace su aparición, sacando la luz que se trataba del fantasma de nieve de la caricatura original. Después de un conmovedor corte de la mano de Batman el valiente, felicitando a los chicos, e incluso a Al Jankovic con su clásico saludo, continuamos con los héroes detrás de cámara, siendo en esta ocasión Olivia Liang, la entrenadora de artes marciales de Norville Shaggy Rogers. Quien lo diría, el arte de correr en el aire tiene toda una enseñanza por detrás. Volviendo con nuestros protagonistas, estos deciden seguir sus instintos detectivescos y revisar el lugar para hallar alguna pista sobre esta amenaza congelada. Vilma le echa un vistazo al asesor de vestuario del estudio, uno que complica con las prendas originales del equipo. Fred y Daphne se encuentran en el camino con Capitán Cavernicola, aparentemente un interés amoroso de la pelirroja. Mitch Watson, Frank Welker y una vez más David Silverman, también se tomarían su tiempo ahora para platicar sobre los villanos preferidos a lo largo de todos estos años. Y por supuesto Johnny Quest continuó esta tradición de aparecer entre cortes, enviándonos un saludo. Shaggy y Scooby-Doo continúan su caminata por los estudios, misma en la que aprovecharían para alimentar sus estómagos tal y como lo han hecho juntos por tanto, tanto tiempo. Claro está que cuando estos dos se encuentran solos, solo puede significar que el monstruo terminará apareciendo. En los cortes, por un lado Maguila Gorila tiene su breve aparición junto al mismísimo Oogie Boogie para felicitar a nuestros muchachos. Por el otro conocemos al último héroe detrás de cámara, Arlo Davidson Man, recogedor oficial de los escopitajos y desperdicios de Scooby-Doo. Así que volviendo con los chicos, la verdad estaba por salir a la luz, esto cuando Shaggy y Scooby usan la utilería para entrar en incógnito y permitirle a Fred que realice una clásica trampa. Por cierto, aprovecho esto para compartir que Mitch Watson, showrunner de Misterios S.A., agregaba que en su versión Fred estaba obsesionado con las trampas porque tras haber perdido a su madre a tan temprana edad, éste crecería con la misión de atrapar todas las cosas que le importaran, teniendo en cuenta que no pudo hacerlo con su mamá. Ahora sí, trampa lista, fantasma atrapado. Un pequeño homenaje a todos los villanos que una vez fueron desenmascarados y descubramos quién en realidad estaba detrás de este misterio. Laszlo la mecánica. Un personaje de la serie original que habría sido eliminado del show entre comillas, decidiendo eventualmente venir a vengarse de la pandilla. Suerte a la próxima Laszlo. Oh sí, un final feliz para nuestros héroes. Scooby, di lo tuyo. Es más, productora, diga lo suyo. En un hermoso homenaje junto a What's New Scooby-Doo, tocado por Ann Arbor, me despido dejándolos con las voces detrás de nuestros detectives favoritos. Señor YouTube, por favor no me des problemas de copyright. Fin. Scooby-Doo, ¿Dónde estás ahora? Es un especial que combina perfectamente a la realidad con la ficción, logrando fusionar una clásica aventura de resolver misterios, con una esencia característica a documental que se ve reforzado con las constantes entrevistas y declaraciones por parte de actores, directores e incluso personajes animados adyacentes a los chicos entrometidos. Si bien algunos pueden decir que la resolución del misterio no fue algo del otro mundo, debemos tener en cuenta que ese nunca fue el enfoque principal de este especial, o al menos no para mí. Aquí vinimos para celebrar todos los años y múltiples adaptaciones de nuestros héroes, y parece ser que al final eso fue justamente lo que recibimos. Reseña y resumen en cuestión de días, eso es otra onda, ¿Por qué lo recalco? Pues porque muy probablemente en los siguientes días tengamos unas cuentas sorpresas relacionadas a nuestra meta de resumir todas las películas de este gran danés. Oh, pero antes de irnos, quisiera otorgarle a este especial de reencuentro un total de 4,5 de 5 estrellas, sin duda se trata de una reunión que recomendaría. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like, y compartiéndolo con todos los fanáticos de la pandilla resuelve misterios. Coméntanos si recuerdas haber visto esta aventura y cuál es tu opinión de ella. No te olvides de suscribirte con la campanita bien activada, porque tenemos muchas más historias por contar. Además, podrás encontrar en la descripción nuestra cuenta de Twitter y servidor de Discord. En las pantallas finales te dejamos nuestro video anterior, lo que sabemos de una posible nueva serie de Scooby-Doo, y todos nuestros resúmenes en aquí te lo contamos. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!